La oración del Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los limpios, porque has puesto al Señor que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederás ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a tus ángeles acerca de ti, para que te guarden todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, oiarás al cachorro de león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honaré. Lo saciaré de larga vida. Y le haré ver mi salvación. Lo saciaré de larga vida.